Creo que el señor David Choquehuanca ha pedido estrictamente que no se manden los problemas de la Cámara de Diputados a la Cámara, a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Él no quiere debatir estos proyectos de ley y, en general, el movimiento al socialismo de Arce no quiere tratar estos proyectos de ley, quiere seguir manteniendo a los magistrados en estos cargos, magistrados que no resuelven ninguna casación, ningún caso que llega con rapidez, solo resuelven los casos multimillonarios, eso también lo hemos denunciado. Y, bueno, hemos visto, por ejemplo, actores de oposición que salen a defender esta situación, como el gobernador de Chuquisaca, que no tiene la más peregrina idea de quién está tomando la testera de forma pacífica, o el alcalde de Cochabamba, que defienden a diestra y siniestra la línea de Luis Arce. Y nosotros, creyendo que al final del día y en una votación estos resultan ser personajes de oposición, esa es una falsedad, que le den de una vez la cara al pueblo con dignidad y digan, sí, estamos trabajando con Luis Arce, lo estamos defendiendo, porque no sé, pues, cuáles serán sus arreglos por detrás, pero esta es la situación que se está repitiendo no solo en Chuquisaca, en Cochabamba, sino también con algunos actores de oposición en Potosí.